Manden sus replays al correo en la descripción Y yo los casteo Próximo episodio de Casteando a la Comunidad En el video hay un tutorial muy easy peasy De como me lo pueden mandar Y les tengo un anuncio importante damas y caballeros Anuncio super importante ¿Se acuerdan del torneo 2 vs 2 que estoy organizando? El cual tiene como premio 200 dólares 100 para cada uno de los ganadores Bueno ahora resulta que el premio es de 400 dólares Así es damas y caballeros 400 dólares 200 para cada uno de los participantes Gente what What ¿En qué rayos estamos pensando? Así es 400 dólares 100 para cada uno 200 perdón para cada uno de los participantes 400 dólares Todavía nos queda una fecha que es la cuarta fecha Así que si quieren participar de esto damas y caballeros Si no quieren perderse la oportunidad de ganar 400 dólares Lo único que tienen que hacer es Link en la descripción y ahí está el Patreon Cuesta 10 dólares la inscripción al torneo Para poder financiar obviamente esto Pero tiene un plot twist Tiene un plot twist ¿Cuál es este plot twist? Se preguntarán ustedes Cuando el ganador de la quinta fecha del torneo gane Se va a llevar obviamente su premio clásico Que ya dijimos que eran 200 dólares 100 para cada uno Va a tener que enfrentarse en un mejor de 5 En contra de el dúo de Jim y Special Así es damas y caballeros Tenemos a Jim Rising y Special Confirmados para el torneo de la liga bucanera 2 vs 2 Y estos dos son invitados especiales El ganador del torneo de 2 vs 2 de la quinta semana Va a tener que enfrentarse a un mejor de 5 en contra de Jim Rising y Special Si logran ganarle a Jim Rising y Special Se van a llevar los 400 dólares para la casa Si no logran ganarle Si terminan ganando Jim Rising y Special Jim Rising y Special se van a llevar 100 y 100 Y los ganadores del torneo se van a llevar sus 100 y sus 100 correspondientes Así que ojo con eso damas y caballeros El premio aunque pierdan contra Jim Rising y Special Se mantiene en 200 dólares para los que ganan el torneo Y si logran ganarle a Jim Rising y Special Simplemente se van a llevar 400 dólares Si gana Special y Jim Rising se van a llevar ellos sus 100 y 100 Y listo para la casa gente Y ahí lo tienen Quieren la oportunidad de jugar en contra de Jim Rising y Special Lo único que tienen que hacer es apuntarse para el torneo ¿Cuándo va a ser la tercera fecha del torneo? Va a ser el día de mañana Mañana va a ser la tercera fecha del torneo 2 vs 2 Y la cuarta fecha va a ser la próxima semana Así que si quieren participar Queda una última fecha para poder clasificar a la quinta semana Solamente queda la última fecha Así que el link en la descripción Sin mucho más que añadir Vamos a ver qué va a pasar a continuación Porque vemos que por acá se viene guarida de parte del jugador Qué buenos nombres gente Proxy y Piyan Proxy y Piyan What? Qué buenos nombres gente Proxy y Piyan Ok, vemos que en estos momentos el jugador Piyan Tiene una buena cantidad de Serlings Tiene 4 Serlings por acá reunidos Está sacando la velocidad de movimiento de los Serlings Bastante dirigente Está sacando una tercera base también Vieron un timing más o menos normal Minuto 3 Tomando una tercera base No está nada de mal Y vemos que del otro lado se viene Proxy con un Iba a decir Proxy Con un Proxy Madriguera de Cucarachas Pero no, es una madriguera de Cucarachas La que está sacando en estos momentos El jugador Proxy Madriguera de Cucarachas Es lo que está sacando Proxy En estos momentos Tiene una cantidad más o menos decente de Serlings No está sacando la velocidad de movimiento Quizás se la está ahorrando Para poder sacar Cucarachas rápido y temprano en la partida Así que ojito con eso Que podría Podría significar Varias cosas gente Vemos que por acá se está gualeando El jugador Piyan Con doble cámara de evolución Tiene una buena cantidad de Serlings Y ojito que esto pinta bien Damas y caballero Seamos honestos Esto pinta muy bien Para el jugador Serk de color rojo O sea, esto me dice a mí Que el jugador Serk sabe jugar Esto a mí me dice Que el jugador Serk no tiene la menor idea De lo que está haciendo gente Tiene guarida Está sacando sus Cucarachas Probablemente va a sacar la velocidad de movimiento De las Cucarachas incluso Mientras el otro men toma tranquilamente su tercera Este está recién empezando a tomar su tercera Tiene igualidad del Pásano Natural Tiene Selin ya con velocidad de movimiento Tiene una decente cantidad de Queens Para defender Tiene inyección de larva Tiene de todo el jugador Piyan Mientras Proxy no tiene nada Gente, Proxy no tiene nada No puede ser gente Esto es una verdadera pena para el jugador Proxy está empezando a sacar la velocidad de movimiento Sigue sacando 6 Cucarachitas Ok, va a tener Cucarachas Algo es algo Pero llegan los Selin por acá De parte del jugador Proxy Y lo interceptan los Selin de Piyan Y se los matan absolutamente todos Una verdadera pena gente Esto pinta muy desastrosamente Bueno, el jugaleo quizás no es el mejor del mundo Se pueden colar Selin por acá Still no speed Aún no sacas la velocidad de movimiento Le dice Piyan a Proxy Ok ¿Qué estás haciendo? Le dice Piyan a Proxy ¿Qué rayos estás haciendo que no sacas la velocidad de movimiento? Le dice Piyan a Proxy No se lo puede creer gente Proxy No tiene la velocidad de movimiento de los Selin Claro, tiene de las Cucarachas Pero el otro no sabe ni siquiera si tiene Cucarachas o no Y encima está con bloqueo de suministro El jugador Proxy Ni siquiera está sacando Overlords Todavía no saca Overlords Gente, no tiene ni Oh, Dios mío Qué horror Qué desastre de partida La que está teniendo Proxy En estos momentos Se libra un poco del bloqueo de suministro Porque más que nada tiene Se deshace de dos trabajadores por acá Empieza a sacar un Overseer Y empieza a sacar de a cinco Overlords A la vez Para no quedarse con bloqueo de suministro En un buen rato Llegan los Selin de parte del jugador Piyan Y le van a matar Tercera base Dios mío Proxy Desastre Tras desastre Tras desastre Tras desastre Tras desastre Qué horrible Y encima se le meten los Selin Sala natural Dios mío Le van a matar a una Queen No me lo puedo creer Llegan las Cucarachas a defender Pero ya cada una de las Queens Los Selin se meten directamente a la principal Y van a intentar matar Ojo que no muerto de momento Ninguno de los trabajadores del jugador Serk de color azul Y le matan la segunda Queen Le matan dos Queens Bueno se salvó Más o menos de Milagro Se salvó más o menos de Milagro No perdió ni un trabajador Perdió dos Queens Pero ahora se viene la contra De parte del jugador Proxy Se empieza a movilizar con su Cucaracha Ya con velocidad de movimiento Directamente a la tercera Probablemente Si viene directamente a la tercera A este punto Dice que va directamente a la tercera A atacar Gente viene directamente a la tercera De Piyan Y vamos a ver si Piyan va a poder defender esto Porque de momento Piyan Tiene una muy buena cantidad de Selin De hecho una muy buena cantidad de Selin No hay tanta Cucaracha Pero no sé si esta cantidad de Selin Será suficiente para matar A esta gran cantidad de Cucarachas A menos que nos decían No pelear Porque está yendo por aquí A donde está la ubicación de la cuarta Y se vienen las Cucarachas Empiezan a pegar a la tercera base La Queen De momento está intentando Hacer algo de daño A las Cucarachas Y va a caer la tercera base Podría aprovechar los ácaros Para poder tanquear un poquito de daño Pero se va de ahí Inmediatamente el jugador Piyan Y empieza a perseguir Divide su fuerza El jugador Piyan Porque se va directamente a la contra Para poder hacer daño Mientras las Cucarachas Simplemente cae una de las Cucarachas Y el jugador Proxy Con un poco de indecisión Se mete directamente a la natural Y va a la principal Gente va a la principal De Piyan Le va a matar a una de las Queen Mientras intenta sacar Lo que es la guarida Mientras tanto por acá Vemos que las Serlings De parte del jugador Piyan Le están atacando la natural A Proxy gente Proxy pierde la natural Y va a perder los trabajadores También se empieza a pegar Contra los ácaros Cosa que no es muy buen movimiento Pero va a perder los trabajadores No se viene directamente A la principal A matarle la guarida Mientras tanto del otro lado del mapa Vemos que las Cucarachas Mataron el estanque de engendración Y ahora se vienen directamente A la natural del jugador Piyan Para matarle lo que es Todo lo que tiene Básicamente Donde están los trabajadores No le quedan muchos trabajadores 28, 23 Están más o menos Parecidos en cuanto a trabajadores Pero Serling que sale De parte del jugador Piyan Serling que muere Serling que muere En contra de las Cucarachas Mientras tanto Los Serlings del jugador Piyan Al mismo tiempo Están matándole todas las Estructuras que tiene La principal Ya le mataron la guarida Ya le están matando Todos los trabajadores que quedaban Debo decir que Si llegan a enfrentarse Estos ejércitos Va a tener la clara ventaja En estos momentos El jugador Piyan Tiene una cantidad ridícula De Cucarachas En estos momentos Y le está matando La principal Piyan No ha reconstruido su base Y está siendo revelado Piyan No tiene más cartas Bajo la manga Piyan No tiene nada Piyan Está tratando de buscarle La nada misma Porque está siendo revelado Piyan Literalmente tiene todo el mapa Al descubierto Gente O sea Piyan Piyan Ve todo lo que tiene Piyan Lo único que tiene que hacer Es matar estas estructuras De por acá Y gana la partida Mientras tanto Piyan Puede darse ese lujo Dios mío La cosa se pinta muy rara Gente La cosa pinta exactamente Muy rara La verdad No tengo la menor idea Que está pasando En esta partida Seguimos los Zerling Van a intentar melodear Para ver si hay una base Puesta de parte del jugador Proxy Ahora sí que hay bases Puesta de parte del Proxy Y vale la pena buscarlas Proxy mientras tanto Se deshace de lo que es El mío de Wetsy No se da la media vuelta Para rematarlo Para terminar el trabajo Va a matar los Sácaros Incluso Parece como si fuera Una queen gigante muerta El del mío de Wetsy Cuando cae Está poniendo dos bases En estos momentos El jugador Piyan Una por aquí abajo Una por aquí arriba La de por aquí arriba Está muriendo a manos De los obreros Del jugador Proxy Y llegan damas y caballeros Lo que son los Zerlings Y le van a matar Todos los obreros Que le quedan a Proxy Por ahí Va a dividir sus fuerzas Para venir Incluso también A atacar este larvario Que está por acá Pero al mismo tiempo Tiene otro larvario Por aquí El jugador Proxy Y otro larvario por aquí En lo que corresponderían A su natural Y a su principal Respectivamente Y se van a pegar los Zerlings Con las cucarachas No porque comando mover Pero ahora sí parece que sí Ahora sí parece que no Van a intentar rotear A las cucarachas No tengo la menor idea De que hacen los Zerlings Pero no están pegándose Con las cucarachas Y cae como la mitad De los Zerlings Gente Retrocesa momentáneamente El jugador Piyan Que hace Proxy Divide sus tropas Las manda a matar Por aquí La hatch Que tenía Piyan Ok Y mientras tanto Piyan que hace con sus tropas Simplemente se va a ir A venir a atacar A la parte inferior El problema de meterse ahí Es que hay cucarachas Percibiendo Y van a terminar Matando a los Zerlings Igual Llegan por aquí A la base del jugador Zerg de color azul Van a matarle la queen Nuevamente Y las cucarachas Vienen de camino Para defender Estas son todas las tropas Que tienen en estos momentos Fíjense en cuanto ejército 50 de supply Para Proxy 6 para Piyan Estos son todos Los Zerlings Que tiene en estos momentos El jugador Piyan De otra base más Del jugador Proxy Y creo que es momento De decir las palabras mágicas Porque ya no le queda nada Yes Le dice el jugador Piyan Que le dice Que le dice Que le dice Yes Y que más A waste of time Una pérdida de tiempo Y se va De la partida Haciendo una clara victoria Para el jugador Proxy Y muy bien Damas y caballeros Eso ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Ey tú Gordito ¿Quieres salir Encasteando a la comunidad? Sí Pues lo único Que tienes que hacer Es mandarme tu replay Al correo En la descripción Pero Pablo Soy demasiado tonto Y no puedo Seguir instrucciones simples Bueno No te preocupes más Gordito Tetón Aquí tengo la solución El tutorial Bucanero En tu PC Entra Este equipo Documentos Starcraft 2 Tu nombre de usuario Replace Multiplayer Y listo Selecciona las que me quieres enviar Las adjuntas en un correo electrónico Y me la envías ¿Entendiste Gordoteta? No Pues andate a la concha de la lora No T-